Me dejaste con locura Me dejaste con locura Y yo sufriendo buscandote Mientras tu en una aventura Y yo bebiendo esperandote Te llevaste mi cordura Yo se que nada me importe Yo se que no existe cura Pa mi locura y pa tanto estres Para olvidarte tuve que mudarme lejos Todos lo vieron me quede como pendejo Me dejaste inseguro y con un chingo de complejos Los sentimientos ahorita no los manejo Mientras tu desvelandote Yo extrañandote Tu enfiestandote Yo recordandote Tu desvelandote Yo extrañandote Tu enfiestandote Yo recordandote Yo se que no eres culpable Te quite todo el mal Porque yo se que tengo mil y un defectos Yo se que no soy un tipo que piensa normal Sobrepienso si no contesta los textos Yo se que el amor solo es basura y me hizo perder Yo soy quien no quiso ver Me dejaste con locura y sin comprender Yo soy quien no quiso ver Me dejaste con mas dudas con una locura aguda Cuando yo te perdí ayuda me pisaste y me botaste Ahora yo se que no hay dudas porque se que tu te escudas Ahora se que no te apura como estoy ni lo pensaste Lo admito a veces siento que necesito volver a sentir volver a querer bonito Me explico el amor pa mi no estaba escrito Después de las traiciones siento que quedé logico Me dejaste con locura y yo sufriendo buscandote Mientras estoy en una aventura Y yo bebiendo esperándote Te llevaste mi cordura Yo se que nada me importe Yo se que no existe cura Pa mi locura y pa tanto estres No te preocupes con nadie yo quiero nada No vuelvo a caer en esa misma pendejada No me contestes si te hablo en la madrugada Si vuelvo a mandar mensajes Mándame pa la chingada Tratame mal Tratame como me has tratado Hazme sentirme mierda Como siempre te has burlado Pisado Ya se que no fui de tu agrado Haciéndote canciones que ninguna has escuchado Yo se que no eres culpable Aquí te toto el mal Porque yo se que tengo mil y un defectos Yo se que no soy un tipo que piensa normal Sobrepienso si no contesta a los ex Yo se El amor solo es basura Y me hizo perder Yo soy quien no quiso ver Me dejaste con locura Y sin comprender Yo soy quien no quiso ver Desconfiado Pero puedo olvidar el pasado Voy a creerte que yo estaba equivocado Olvidado El daño que tú me habías dejado Prometo olvidar el Porque estuve encerrado El pasado ya ha pasado Y por él ya nada hay que hacer Quiero pedirte perdón por la persona que fue ayer Sabes que te extraño mujer Y sé que no voy a poder Porque si mandas un mensaje saliente Te voy a ver Me dejaste con locura Y yo sufriendo buscándote Mientras estoy en una aventura Y yo bebiendo esperándote Te llevaste mi cordura Yo sé que nada me importe Yo sé que no existe cura Pa' mi locura y pa' tanto estrés Me dejaste con locura Música 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 Música